No, Carlos Trejo, sí. El formato para esto, ¿cuál está bien? Son 40 segundos, ida, personajes contrapuestos, luego 40 segundos, vuelta, ya libre. Los personajes es Adame y Carlos Trejo. Una, dos, tres. Yo sé que lo conoces, Kratos, yo sé que te gustó, a mí también. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza, Pablo? ¡A mí, a mí! ¿Quién empieza, Pablo? 40. Se los damos en 3, 2, 1, ¡Pablo! Estoy preparado para ganar la guerra. Carlos Adame, quítate, perra. Además, gritos no los necesitas, van a tronar tus huesos, sonarán como cañitas. No es literatura si escribe un libro, si está Pablo H, tu vida corre peligro. Yo solo subiendo los problemas, pues los libro, y a los raperos que son males, pues los denigro. Hablo de Carlos Adame o de Carlos Trejo. Ese tema no resulta tan complejo en el bosque, con complejos dibujos en el bosque dejo. A este vato con mi voz que dejo. A no nadado, al sol ha dado, al sol ha dado sus versos y parece que los ha soldado. No sigo el tema, pues ese no es mi problema, pero estoy como Adame porque esto te quema. Esto me quema, pero tampoco me irritas, ten cuidado que yo tengo lo que el rap necesita. Ten cuidado que esta mierda es como dinamita, esto es pesca infantil, jugamos con cañitas. Se la clavo como yo quiero, ten cuidado aquí, mi cristal es puro relevo. Hoy estoy de hueva y no sé qué decir sobre el tema, porque no me lo sé, pero... En calidad de rimas, hoy me siento como Carlos Trejo. Hoy voy a ver si agarro un fantasma complejo y meterlo dentro de mi mochila. Como casa fantasmas, voy en mi Harley Devinson, grabando todo lo que quiero. Pero al final ya no me siento tan bueno, porque el tema no lo conocemos. ¡CREJO! ¿Cuándo el vídeo de 3? 40 segundos. Libre, empieza a charles, se termina. Pablo, otra vez 40. Empieza, cierra. Si sabes que hacer, va, deja la posición. Haciendo el vídeo, bailando, prueba por el otro. Las terminaciones como el Ipsom. Mano arriba, siéntelo, siéntelo. Te lo doy, te la damos en 3, 2, 1, tiempo. Solo voy a fluir y dejar la frase Demostrarle cómo se rapea con clase Ten cuidado que aquí no me siento un kamikaze Pero si el álbum de Eminem, un kamikaze Yo estoy disfrazando todo mi rap Ten cuidado que esta mierda no es iluminati Estas mierdas son puras tácticas Tanto que es un disco legendario con Willmatic Solo voy a hablar de rap Eso lo conoces y sé que de eso podemos hablar Porque sé que te sientes estructurador Pero qué vas a hacer en frente de Big Bang Estoy clavando pura Kali Ten cuidado que mi rapa no va a rimar acá Porque si me dicen que soy reggaetón Pero el mejor rapeo como Daddy Rapeas muy bien, pero ya te vas Rapeando eres más o menos Yo rapeando casi na' sasiva Te provoco la acidez Tú me pegas una y cuando te di un baile Yo te pego casi tres Y le sigo pegando Estoy estructurando versos de alto rango Y no soy la lagartija Te vas a quemar, vas a flagrar, hija Y te vas a quedar, te vas a llenar de tanto tragar Fija, puras estructuras de esas que no necesito Porque con Charles yo siempre le compito Versos, tú no tienes desecharles Por eso a los raperos hay que desecharles Última ¿Cuál era el puto tema? No había ninguno Entonces no hay problema Que queda la última Arriba de la pista A mí nadie me frena Ni siquiera mi dentista Tiempo Un aplauso para esta batalla Aquí tenemos al segundo finalista de esta fecha Ves, al lado derecho Pablo, al izquierdo Charles A la cuenta Si no hay una decisión ¿Quieres que para sube? 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 Ya, a la cuenta de tres Dos, uno, uno Replicas Replicas Está en el formato 4x4 6 entradas por en sí Dezapolgo Sierra Charles Totalmente libre Quiero sangre, ropa de su madre No es que nada Disfruten la batalla Y siente el beat Baila, baila, baila La primera Dale Yo sé que lo tiene Me la damos en 3, 2, 1 Le pego cabrón Bien cabrón Me meto a la improvisación Así Voy jugando en el scratch Oro Hasta parezco De Brasil Un putazo A 30 metros El brazo De Dalgín Carlos Aquino No me ganas Aquí no Te dan el win Pero yo en la batalla Muestro puro flow Sí Recuerda de aquí Porque en la batalla Sueno cabrón Brón, brón, brón Sí Eso es un rapero Que no salió del bronce Hablando del oro ¿Qué pedo güey? Me siento un blonce Me siento un blonce Con los blonces En corto yo me los devoro Porque soy el rapero más bueno Cuando estoy en doble tempo Perfece que le atoro Me como como loco Los átomos de plomo Este güey en corto yo lo asomo Me lo tomo como a broma Me abromo Si tú me das ternura Aquí un peluche de domo Pero en la batalla Yo sí hago lo que tú no puedes Estoy a punto de ponerte Pero bailar sobre los mercedes Dale, 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 dale Cuidado que aquí no es la cagaste Solo te estoy dando chance Porque Charly se trabare Charly se trabare Sacaré como árale Ándale Que cada vez trabas chistes Como Radames Cada mes Voy volando herido Solo el alabés Yo rapeo en el alabés Solo para que tú me alabés Pero es que te alabés Pero no la controles Ten cuidado que yo estoy jugando Solo con las bolas Este tipo de raperos No puedo hacerlo como Yo lo estoy haciendo En la batalla Está detonando todas Y tengo cuidado Que aquí estoy clavando las bombas No, 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 no No cerradames En la batalla Yo dejo la casa sola Deja la casa sola Pues se meten los ladrones Cuando llegan los cabrones A las improvisaciones Tú no tienes los patrones Como lo hacen estos cabrones Pero se apuntan En todas las direcciones Además Yo rapeo como Julio Balazos en todas direcciones Como en el 4 de julio Como en el 4 de julio Yo juego con pirotecnia Estoy haciendo que la gente Sienta histeria Porque los que yo traigo Son rimas serias Necesarias Para que la gente La grada calienta ¡Bien! Un abrazo Un abrazo Un abrazo Para esta batalla Pepe ya saben No hay réplicas No tengan una decisión Lado derecho Pablo Al izquierdo Charles Derrick lo tienes A la cuenta de 3 2 1 Se lo lleva Pablo Un fuerte ruido Para Charles A ver ¿Te acuerdas? ¡Bien!